Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones recibo e-mails que son absolutamente impresionantes y no puedo responderlos a todos y en algunos casos pues tengo que dejarlos a medias por mis problemas médicos, por falta de tiempo y la verdad es que pues me duele pero es que es así y bueno pues espero que lo comprendáis pero bueno lo cierto es que quiero hablar del caso humo en los círculos de las cosechas pero bueno es un tema que me está requiriendo muchísimo tiempo y bueno pues tengo que hacer muchísimas cosas y tengo que ir paso a paso pero hoy voy a hablar de un correo increíble que recibí el día 12 de septiembre de este mismo año y que me ha parecido digno de presentar y aquí estoy y os lo voy a decir y bueno pues lo vamos a seguir hablo de un tema preocupante es algo preocupante para muchas personas fascinante para otras y es el tema de los visitantes de dormitorio las abducciones y más aún habla con una prueba con una radiografía esto es una realidad el seguimiento que podrían tener seres ajenos a la tierra a nuestra especie con chips chips implantados en diferentes partes de nuestro cuerpo el correo del señor jr dice así estimado señor vicente fuentes soy chileno y vivo en brasil desde hace muchos años y sigo su canal por tener mucho interés en estos temas me gustaría enviarle una radiografía que me saqué hace algunos años por motivo de una pequeña fractura del dedo gordo cuando el médico me mostró la radiografía me dijo que tenía un pequeño pedazo en el dedo indicador está hablando de la mano izquierda a la altura del hueso metacarpiano exactamente como usted describe los lugares posibles de los implantes yo le dije al médico que podría ser un pedazo de mi hueso que se separó y él afirmó categóricamente que no que es metálico me quedé muy intrigado hasta que hace poco empezó un pequeño e incómodo dolor en el lugar indicado y buscando encontré sus palestras estas palestras de las cuales yo hablo en los vídeos de los que hablo con las descripciones de los casos yo tengo la absoluta certeza de que mi caso es de una abducción donde me pasaron muchas cosas que yo creía y atribuía a mi mediunidad y sigue el testigo estudiando y asociando cosas me doy cuenta de que lo sucedido encaja muy bien con los casos de abducción es de los que usted habla y termina me gustaría someter mi caso a su análisis y conversar sobre este tema con usted algo que haré poco a poco en los próximos meses si mi salud también me lo permite anexando la radiografía se despide el señor jr no voy a decir sus datos también pues por también pues pues por mantener su anonimato increíble sin ninguna duda ya lo estamos viendo aquí a mi derecha a vuestra izquierda y ahí lo estamos viendo este cuerpo extrañísimo efectivamente a la altura señalada por el médico la fotografía es espectacular y sorprende por lo clara que es sin ninguna duda en el email es cierto que lo primero que hice cuando yo lo estuve leyendo pues claro fue dudar cuando este señor se puso a hablar del tema de la mediunidad y dijimos que una cosa un poco rara no mediunidad de un tema médium no pero si hablamos de capacidades psíquicas hay algo que sí es de mi interés y que es posible que el testigo lo haya llamado de esta manera y luego lo vamos a desarrollar en este programa porque es posible que no lo haya llamado bien y yo no lo llamaría exactamente así bien si observamos la fotografía en positivo y en negativo el cuerpo está completamente pegado al hueso tiene volumen con forma de gota y no existe abertura de entrada o de salida no se entiende a nivel médico como podría haberse formado algo así o como podría haber llegado algo así ahí si volvemos a una visión normal y ampliada completamente pues no hay abertura del hueso como estamos viendo en comparación con esta radiografía que demostraría que estuviésemos ante una sustancia que hubiera salido del propio hueso y que luego se hubiera reagrupado ahí y se aprecia simetría desde una perspectiva lateral es decir si lo hubiésemos de lado pues sería exactamente igual ese cuerpo estamos ante huesos normales es decir los huesos aunque el paciente presente dolores pues no presentan cambios con huesos normales es decir estamos hablando de una mano completamente normal y corriente eso sí sorprende que el objeto esté situado justo en esa parte cita plana de la parte superior del metacarpiano y no es la primera vez que lo veo yo no le encuentro explicación a esa localización porque ahí porque está ahí podría estar relacionado con una interacción perfecta de ese material y el cuerpo del espécimen en este caso el señor jr y esa interacción fuese así perfecta y claro esto es interesantísimo porque significaría que cada espécimen pues claro pues tendría una interacción con respecto a la localización del implante cada espécimen pues tendría una localización perfecta para poner el implante dentro de lo que son ya unas zonas en donde se podrían poner sería posible que cada ser humano tenga un lugar perfecto para su implante hay más de una zona de hecho hay algún humano con más de un implante es suficiente con uno seguramente sí si hablásemos de una tecnología impresionante como es esta bueno seguimos es fuerte hablar de especímenes claro y me estáis viendo algo decir especímenes pero bueno es como si estuviésemos hablando de animales con los seres humanos pero es que es así así es sería interesantísimo por supuesto comprobar la presencia de campos magnéticos alrededor de la mano del paciente del email tal y como se ha visto en otras personas tras pasar episodios de abducción y con otros casos no pero bueno con con el paso de los meses si consigo seguir pues hablando con este señor pues a lo mejor pues pues lo podría llegar a averiguar claro es que es que esto es fortísimo no el mundo pasa por encima de cosas tan fuertes como ésta como esto porque es fácil y de hecho es mejor no pensar en esto pero lleva pasando muchísimo tiempo personas que cuentan extraños análisis médicos en camillas casi heladas personas que cuentan que allí son sometidas contra su voluntad por supuesto así pues están pues prácticamente que no se pueden mover no están pues sometidas a operaciones en donde se les implanta precisamente este tipo de materiales y luego tiempos perdidos inducidos para que los recuerdos de eso no vuelvan jamás o vuelvan con el paso de los años jamás al costa al consciente las operaciones no se quedan con las implantaciones de estos increíbles chips o implantes claro tienen que ver con la sexualidad del individuo con la genética con la perpetuidad de nuestra especie al igual que hacemos nosotros con las plantas si os digo la verdad son entonces estos seres como una especie de darwin que es que están haciendo pues como unos experimentos con nosotros secuestrándonos contra nos nuestra voluntad pues al menos tendrían la delicadeza a la hora de hacernos olvidar eso sí es cierto al menos en parte y no hablamos de tonterías o absurdeces en la prestigiosa revista nature en 1986 hay una noticia de un descubrimiento del departamento de genética del hospital Winston Churchill de una alteración rarísima en el ADN de un ciudadano inglés en donde se menciona un aparato manufacturado e insertado directamente en la espiral de su ADN era imposible que estuviese ahí pero ahí estaba y a día de hoy es que eso sigue sin poder hacerse y vuelvo a decir el caso del correo es real y no es el único existe un doctor en eeuu concretamente en california en el condado de ventura que es que ya ha extraído ha hecho operaciones de extracción de 17 de estos implantes sin entrada ni salida algo imposible para la ciencia lo de la revista nature había pasado todos los procesos de selección científicos y por eso fue hecho público y para colmo es que encima este ciudadano inglés exponía en privado que había sido víctima de varias abducciones a lo largo de toda su vida tiene que ver una cosa con la otra sin ninguna duda para muchas personas para otras no pero para mí desde luego sí le está pasando lo mismo a mi testigo por qué a él porque no a mí porque no a vosotros me está pasando ya os está pasando ya y no lo sabéis teniendo en cuenta que las abducciones se recuerdan o no podríamos tenerlos esos implantes o no no hay orificios de entrada ni de salida no olvidemos qué porcentaje de la población los tiene y por qué qué diferencia a estas personas de los demás el libro el libro comunión las oleadas ovni de los 80 los incidentes de fénix los aumentos de los medios de comunicación bueno pues poco a poco vamos viendo casos poco a poco hombres como john mac willy striver van entrevistando testigos y poco a poco los casos van apareciendo y eso es así aunque al mundo poco le importe le da igual al mundo no pero personas y personas de diferentes partes del mundo pues han ido surgiendo fueron surgiendo van surgiendo como si de un efecto dominó se va tratando con este tema y todas tienen parte de su memoria borrada algo que por cierto también ocurre con los efectos de los casos de las llamadas experiencias de los viajes en el tiempo o anomalías temporales como queráis llamarlo a estos efectos de despiste que siempre os voy pues trayendo en el canal no que podría ser pues ni más ni menos que efectivamente efectos de despiste en estas adducciones pues básicamente para que los testigos no se traumaticen no básicamente no pero dentro de todo esto hay algo que es tremendo y